Ahora veamos cómo pasar de una representación decimal, decimal, a una representación en binario, binario. Ok, en este vídeo vamos a ver cómo tomar un número en decimal y volver a escribirlo, pero ahora en su representación en binario, pero vamos a empezar por un ejemplo sencillo y directo con un número no muy grande, vamos a empezar con el número 13. Así es que te recomiendo que le pongas pausa a este vídeo y trates de escribir el número 13 en el sistema binario. Bueno, suponiendo que ya lo intentaste, el chiste para escribir al cualquier número decimal en su representación en binario es escribir a este número como la suma de puras potencias de 2, ok, porque eso es básicamente lo que hace la representación binaria, decir cuáles potencias de 2 tienes que sumar para obtener este número. Así es que pues vamos a empezar por poner aquí todas las potencias de 2, bueno no todas, sólo hasta que pasemos el número 13, entonces tenemos aquí 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 que es un 2, 2 a la 2 que es 2 por 2 que es 4, 2 a la 3 que es 4 por 2, 8, 2 a la 4 que es 8 por 2, 16 y listo, estas son todas las potencias de 2 que necesitamos para construir a 13. Así es que lo que hacemos es buscar a la potencia de 2 más grande que sea menor o igual a 13 y resulta que esa es este, entonces vamos a escribir a 13 como la suma de 8 más 5, ok, el 8 sí es una potencia de 2, ahora el 5 no es una potencia de 2, pero sí lo podemos escribir como sumas de potencias de 2, ok, queremos escribir a este 5 como la suma de potencias de 2, así es que buscamos a la potencia de 2 más grande que sea menor o igual a 5 y esa pues es este 4, entonces vamos a escribir a este 5 como 4 más 1 y listo, porque resulta que este 1 es una potencia de 2, ok, entonces ya logramos escribir a 13 como la suma de potencias de 2, ok, este 8 es 2 a la 3, este 4 es un 2 elevado a la 2 y este 1 es el 2 elevado a la potencia 0. Ahora, también podemos ver a esta suma como la suma de un 8, un 4 y un 1 y eso lo voy a poner así tal cual como un 1, ok, el 13 es la suma de un 8 más un 4 más un 1, ¿y por qué es útil esta representación del 13? Pues porque con esto básicamente ya estamos escribiendo al 13 en representación binaria, ok, a ver, vamos a regresarnos al mundo binario, a ver, la primera cifra cuando escribimos a un número en representación binaria, lo que representa es cuántos 1 hay en su representación binaria, cuántos 1 tenemos que sumar para construir a este número, después para pasar al siguiente lugar, a la siguiente cifra, tenemos que multiplicar por 2, entonces este es el lugar de los 12, volvemos a multiplicar por 2 para llegar a este lugar, que es el lugar de los 4 y volvemos a multiplicar por 2 y llegamos al lugar de los 8, entonces para saber qué tengo que poner en la primera cifra, me voy a buscar en esta representación cuántos 1 tengo, y resulta que aquí tengo un 1, entonces tenemos que poner por aquí un 1, después me voy a buscar cuántos 12 tengo, pero resulta que no tengo ningún 2, ¿no? o sea tengo un 8 y tengo un 4 y tengo un 1, pero no tengo ningún 2, así es que pues voy a poner que tenemos 0 doces, y continuamos, ahora buscamos y tenemos un 4, así es que ponemos que tenemos un 4 y tenemos un 8, y listo, esta es la representación en binario del número que en representación decimal es 13, si queremos escribir 13 en sistema binario tenemos que poner 1, 1, 0, 1.